Bueno compañeros como ya sabéis la semana pasada estuvimos probando la experiencia de jugar Fortnite en la Nintendo Switch Una experiencia que fue bastante bien la verdad a excepción de bueno pues unos problemillas que tuvimos con el tema de los joysticks Que en este caso pues son como muy pequeñitos y me estaba costando mucho trabajo adaptarme Así que hoy vamos a intentar solucionar este problema con un accesorio que me habéis estado recomendando durante toda la semana Se trata del mando pro que como ya digo es un accesorio para Nintendo Switch es una especie de mando muy parecido al de Playstation 4 o Xbox One Y en este caso vamos a estar haciéndole una pequeña review y vamos a intentar ganar una partida ¿Creéis que lo conseguiremos? Pues vamos al lío Bueno pues ya estamos preparados con nuestra cuenta como veis nivel 85 tengo bastantes cositas desbloqueadas El pase de batalla nivel 100 esto no es que lo haya hecho ahora en la Nintendo Switch Que esto hay gente que la semana pasada se rayó bastante con el tema Esto está todo desbloqueado básicamente porque es mi cuenta de PC ¿vale? En la cual bueno pues ahora la he vinculado con la Nintendo Switch y puedo jugar como ya sabéis con la misma cuenta en las dos plataformas Digo esto porque hay mucha gente que se rayó en el vídeo anterior y bueno pues quería aclarar Como estáis viendo tanto los acabados como el tema de bueno de todos los controles son muy parecidos a los de consola Especialmente a los de la Xbox One Fijaos en todos los joysticks y todos los botones y demás son muy parecidos Tienen muy buena pinta y como ya digo creo que con esto vamos a mejorar muchísimo en el juego Por cierto chicos me habéis preguntado muchísimas veces en el vídeo anterior que como he grabado la Nintendo Switch Pues simplemente deciros que se puede grabar sin ningún tipo de problemas conectándola como cualquier otra consola A una capturadora ¿vale? No hay ningún tipo de problemas con el cable HDMI y demás como siempre se conectan Se puede grabar de la Nintendo Switch Vamos a ver chicos que tal se da la partida porque como ya os digo tengo bastantes ganas de probar este mando De momento chicos deciros que es bastante cómodo o sea se maneja bastante bien Se maneja bastante bien vamos a ver que tal Deciros que he puesto el modo constructor pro para el tema de las construcciones Vamos a ver que tal se me da porque ya os digo que muy pocas veces he jugado con este modo He jugado solamente alguna vez en PS4 Así que vamos a ver que tal Tengo un tío por aquí A ver ¿dónde estás compañero? Aquí está Vale este es un Nubi A tomar por saco Vamos a equiparnos bien ¿vale? Quiero lootear todo bastante bien Y como ya os digo equiparme e intentar hacer una victoria con este mando La verdad es que me siento bastante cómodo Seguramente me veáis manquear un poquito en esta partida Como ya os he dicho no estoy acostumbrado a jugar en mando ni mucho menos Soy jugador de PC así que bueno pues tenerlo en cuenta ¿vale? Porque voy a manquear un poquito seguramente Sobre todo en el tema de la construcción Vamos a ver si me adapto al mando De momento me siento bastante bien Se nota mucho la diferencia del mando en el cual estuve jugando el otro día A este mando O sea es un mando mucho más pro Su propio nombre lo dice Y es completamente cierto Tenemos uno por aquí A ver si lo veo O sea está reventando algo Madre mía chaval O sea pero ese tío ¿Qué estaba haciendo ese tío? O sea no tenía ni un arma Y está cogiendo madera Un aplauso para ese chaval Vamos a intentar buscar al otro Que se ha ido por allí Por detrás Se cree que no lo he visto ¿eh? Se cree que no lo he visto Pero te has metido aquí compañero No sé lo que le pasa a la... ¡No! Bueno, 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 bueno A ver no me ha matado No me ha matado porque Dios no ha querido Así os lo digo Vamos a reventar la maldita trampa Esa es para ti chaval Se nota bastante la diferencia como os he dicho De jugar con el mando normal Con los Joy-Con A jugar con este ¿eh? Chicos Se nota bastante La gente está aquí por el mapa Y no construye tío Cuidado A ver Necesito urgentemente Escudo O sea no me gusta ir Sin la vida a tope Porque luego pasan cosas como la que Me acaban de pasar con la trampa ¿vale? Y me matan Vamos a ver si Reviento a este tío Bueno, si lo veo primero Creo que estaba Ahí escondido ¿vale? Si no me equivoco Es que aquí la gente Campea un huevo tío Ay Dios mío Ay Dios mío Que no le doy Bueno, bueno, bueno O sea no sé No sé cómo lo he matado Directamente ¿vale? O sea mirad La vida Me ha dejado A 14 Vamos a robarle por lo menos El arma a esta Me voy a llevar ahora También el franquito Vamos a lutear A este Y bueno Pues la verdad es que voy bastante bien En cuanto a materiales No tengo todo Todo el que querría O me gustaría tener ¿vale? Pero no está nada mal Vamos a coger el franquito este Lo voy a sustituir por esto ¿Vale? Aquí las balitas Ojito porque nos quedan 6 solamente Y bueno Vamos a ver si soy capaz De ganar la partida ¿Dónde demonios está la gente tío? O sea ¿Dónde están? Necesito bajas Quiero Quiero ahí dar espectáculo Quiero Ver gente por el mapa Y no veo a nadie A ver Es que ya veo hasta visiones Ya veo hasta visiones chicos No sé dónde están No sé dónde está la gente aquí En el mapa de Fortnite Esto A ver, a ver, a ver A ver ¿Y este tío? Que estaba parado tío O sea Yo me quedo flipado Os lo juro que yo Con los jugadores de Nintendo Switch Me quedo completamente flipado Ahí está chaval Ahí está Victoria Magistral La primera que hemos conseguido En esta consola Y como os digo chicos El mando es Una maldita locura Se nota Una diferencia Grutal De jugar con el mando normal Que trae la consola O jugar con este mando pro Espero que os haya gustado el vídeo No olvidéis Que en la descripción Tendréis un sorteo Para poder ganar 2.800 pavazos Para vuestra cuenta De Fortnite Y como ya digo Estará aquí abajo En la descripción No olvidéis suscribiros también Para estar al día de todo Un saludo Y nos vemos En el próximo Adiós chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!